Pobre Cenicienta Pobre Cenicienta Pobre Cenicienta Nosotras lo haremos Se lo haremos, se lo haremos Un vestido a Cenicienta Un vestido tan precioso Que luzca el más hermoso De un cristal lo haremos No descansaremos Bailando el baile será un amor En brazos de su amor Se verá como una reina Cenicienta Pronto, pronto, pronto Pronto todo el mundo a la postura La tarea no es tan dura Ser una linda y chura Yo manejo las tijeras Yo paso con la aguja Es de coser de mujeres Tu ador nos traes si quieres Para hacerle su vestido a Cenicienta Si, le haremos su vestido a Cenicienta Sigueme los dos Desde la madilla De la madilla De la madilla De la madilla Tener una boda De la madilla Tener una boda Tener una boda Tener una boda Tener una boda ¡Gracias! ¡Gracias!